Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor sentarse. Mis hermanos muy amados, esta historia empieza con un mecánico y un piloto. Un mecánico y un piloto, esa es la primera historia de este día. Cuando tenemos dificultades con el coche, buscamos un mecánico. Y esa es la historia de muchos de nosotros para llegar al amor de Dios. Muchos hemos sentido que hay problemas, que hay enfermedades, que hay una tristeza que no se va. Que hay una soledad que nadie llena. Que hay un dolor que punza cada día. Y quizás intentando distintas cosas, como el ciego que intenta palpar, hemos llegado a Jesucristo. Y por eso, el primer rostro de Cristo, en muchas vidas, es lo que podríamos llamar el mecánico. Llegamos donde este mecánico, porque la vida no marcha. Llegamos donde este mecánico, porque no podemos ni hacia adelante, el futuro no atrae, ni hacia atrás, porque el pasado asusta. Atrapados, entre el dolor del pasado y el miedo del futuro, quedamos en una cárcel incómoda. En un presente que tampoco gusta. Quizás hemos intentado muchas cosas, fugarnos por la fantasía. Quizás hemos intentado fugarnos con algún vicio, del que sea, según cada manera de vivir. Pero las huidas no nos han servido. En un día bendito hemos recibido a Jesucristo para que empiece a reparar nuestra vida. Para que nos restaure, para que nos levante. Y en ese momento, la historia se hace otra. La verdad, mis hermanos, a mí me admira la humildad de Cristo. Porque Cristo llega a nuestra vida como servidor. No es la palabra que uno esté más acostumbrado a asociar con Jesucristo. Pero la verdad, es que en muchas de nuestras historias, la primera presencia de Jesús fue la de un servidor. Servidor que hace una diferencia. Una diferencia en nuestra vida. Mi vida no marchaba. Llegó él. Movió, movió cosas, cambió cosas. Y me pude volver a mover. Dependiendo del tipo de persona, y siguiendo con la comparación, dependiendo del tipo de coche, y del tipo de daño, es muy posible que suceda esto. Que recibimos esa reparación, y seguimos, y solo volvemos a encontrarnos con él, cuando otra vez, se daña el coche. Al fin y al cabo, pues uno no vive en un taller. Uno recibe el beneficio de ese arreglo, de esa reparación, y quizás vuelve únicamente cuando otra vez se estropea, se daña el coche. Esa es la perspectiva de la mayor parte de nosotros. Y lo asombroso, es que Cristo lo sabe. Voy a ponerlo en términos un poco dramáticos. Cristo sabe que lo estamos usando. Más dramático. Cristo sabe, Cristo sabe, que después de usarlo, lo vamos a dejar. Y para decirlo más fuerte, Cristo se deja usar. Esto encontramos en los evangelios. La gente va donde él, porque no funciona la vida. No funciona porque, porque hay un demonio que me está estorbando. Que me tiene arruinado. Que me tiene roto. La gente va donde él, porque estoy leproso, porque estoy ciego, porque estoy paralítico, porque estoy enfermo. Pero hay una circulación de personas. Y Cristo se deja usar. No es lo que él quiere, pero sí lo permite. Porque lo que él quiere, solo lo va a descubrir uno mucho después. Hay que pasar de un estado elemental, de multitud, de masa, hay que pasar a un estado posterior. Ese estado posterior, lo podemos llamar disipulado. Entonces, el primer paso en esto, es el pasar de ser masa, de ser multitud, simplemente, anónima, a ser discípulos. Ya los discípulos están más tiempo con él. Ya los discípulos no solo reciben sus milagros, sino que reciben sus palabras. Ya eso está mejor. Entonces, primer paso, primer paso, de masa a discípulo. ¿Y cuál es el gran cambio? Que ya no quiero solamente que él repare algo en mi vida, sino que ahora quiero también escucharle. La diferencia la hace la escucha. Cuando empezamos a escuchar, empezamos a ser discípulos. Volviendo al taller, el ejemplo es parecido a lo que sucede. Cuando ya no solo el mecánico movió allá sus tuercas, sino que también algo me recomienda. Por ejemplo, me dice, no se olvide que tiene que cambiarle el aceite cada tantos kilómetros. No se olvide que aquella banda hay que reemplazarla. Las recomendaciones del mecánico son palabras. ya no estoy dejando únicamente que trabaje en mi coche, que haga un cambio en mi vida, sino que empecé a oír. Cuando empecé a oír, empecé a ser discípulo. y esa etapa de discipulado puede durar mucho tiempo. No todos los discípulos se quedan para siempre. El capítulo sexto de San Juan nos cuenta una escena en la que Cristo dice algo y la gente se va. y es muy interesante analizar qué fue lo que él dijo y preguntarnos por qué se fueron los que se fueron. Sobre todo va a ser más interesante que nos preguntemos por qué se quedaron los que se quedaron. Porque estoy seguro que los que estamos aquí pues lo que queremos lo que queremos es quedarnos, ¿no? no queremos irnos porque la mejor forma de irse hubiera sido no venir. O sea que si estás aquí yo creo que tú eres de los que quiere quedarse. Entonces atención que esto tiene una secuencia. El primer nivel, el nivel básico se llama multitud y en ese nivel de multitud todo el mundo tiene problemas porque si hay algo que existe en esta vida son problemas. y en los problemas traen búsquedas. El uno se va por el yoga, el otro se va por un chamán, el otro se va por la meditación trascendental, el otro se pone a leer filosofía para ver cómo afronta con la fuerza de su razón todo lo que está pasando y así sucesivamente. Y quizás algunos o muchos de nosotros hemos peregrinado por todo ello, pero después llegamos al mecánico después de que llegamos al mecánico un día empezamos a oírle las recomendaciones a ver si no daño tanto si no se me daña tan pronto el coche entonces voy a oír lo que él me dice ahí soy discípulo pero luego hay discípulos que se van hasta ahí vamos discípulos que se van ¿qué fue lo que pasó? sabemos que el capítulo sexto de San Juan es un capítulo precioso y el tono el aroma que tiene el capítulo sexto de San Juan es puro aroma de Eucaristía es el del pan de vida acuérdate es el capítulo que empieza con la multiplicación de los panes y todo aquello y es donde Jesús habla de que él es el pan de vida capítulo sexto de San Juan pero en un momento dado la gente se fue es necesario hacerle zoom es necesario ver con lente de aumento que fue lo que pasó ahí por algo se fueron por algo se fueron cuando Cristo estaba multiplicando los panes que si los multiplicó y no me lo niegues si los multiplicó a mí me da a veces risa a veces llanto a veces rabia la gente que le empieza a mezquinar los milagros a Cristo como quien dice ese ya por lo pronto descartalo ya le quité uno deja de estarle quitando milagros a Cristo más bien tráele milagros a tu vida amén tráele milagros a tu vida en vez de estarle quitando milagros a Cristo tráele milagros a tu vida y hay varios que hemos visto milagros en nuestra vida entonces para que le vamos a quitar milagros al Señor cerramos ese paréntesis y seguimos entonces cuando se trata de multiplicar panes cuando se trata de comer pescado gratis ahí están todos ahí están todos luego Jesús entra en una conversación eso es al otro lado del lago capítulo 6 de San Juan entra en una conversación con aquellos discípulos y en esa conversación la cosa se pone muy interesante muy interesante porque ya Jesús deja de hablar del milagro que pasó y empieza un lenguaje diferente y en ese lenguaje diferente habla de su padre fue mi padre el que les dio el maná no fue Moisés fue mi papá mi papá fue el que les dio el maná hasta ahí todavía no se ha ido la gente luego Jesús da otro paso el siguiente paso es y el pan verdadero soy yo ya cuando Jesús dice que él es el pan verdadero ya está más difícil ahí ya está más difícil pero todavía no se han ido está un poco está un poco poeta el hombre yo me imagino los que le estaban oyendo escuchan que él es el pan de vida bueno se le entiende poco pero quedémonos por ahora aquí quedémonos por ahora aquí pero el señor jesucristo aprieta un poco más si no comes la carne del hijo del hombre no tienes vida si no bebes la sangre del hijo del hombre no tienes vida ya cuando las cosas llegan a ese nivel ya ya hay algunos que dicen mira hasta aquí teníamos que llegar muchas gracias por el pescado por el pan pero hasta aquí teníamos que llegar yo he revisado ese pasaje varias veces muchas veces he orado con ese pasaje he llorado con ese pasaje y he visto las interpretaciones que los padres de la iglesia los doctores de la iglesia le dan a ese pasaje la interpretación casi unánime de ese pasaje es que la gente se sintió horrorizada de pensar que tenía que comer esa carne o beber esa sangre quizás les producía la natural repulsa que tiene el ser humano ante semejantes indicaciones o invitaciones o quizás o quizás sentían esto ya no tiene sentido o lo que está proponiendo es horroroso o lo que está proponiendo no tiene sentido y en cualquier caso ahí se fueron esa es una interpretación pero hay otra interpretación minoritaria y esa interpretación minoritaria es la que personalmente más amo y es la que os voy a compartir en este momento parece que el verdadero problema no está en aquello de comer carne humana o beber sangre humana no el problema no está en que la gente interpretara literalmente esas palabras el problema el problema está en otra palabra la palabra soe en griego que es la palabra vida porque cristo está hablando de que él es el pan vivo y él es el pan que da la vida y es aquí donde entra algo muy interesante porque jesús les está diciendo básicamente yo soy la vida de ustedes y si lo decimos mejor y me parece más bonito en el español de españa yo soy vuestra vida yo soy vuestra vida eso es lo que está diciendo cristo y por qué ese es un problema la mejor manera de entenderlo es darse cuenta de lo que sucede cuando una persona llena de amor le dice a su amada o le dice a su amado mi vida es una expresión que con confianza con ternura se dicen muchas parejas vida mi vida son expresiones muy tiernas muy bonitas muy cálidas pero miremos qué quiere decir eso cuando ese hombre por ejemplo le dice a su amada mi vida realmente lo que le está diciendo es si tú te fueras yo me quedaría sin vida yo me moriría eso es lo que le está diciendo es una frase pues muy intensa muy bonita muy profunda repito si tú te fueras se me iría la vida eso es lo que le está diciendo mi vida pero jesús si lo analizas bien jesús no está diciéndole a la multitud no está diciéndole a sus discípulos vosotros sois mi vida cristo no está diciendo eso lo que él dijo no fue vosotros sois mi vida lo que dijo fue yo soy vuestra vida y la diferencia es toda y la diferencia es toda cuando una persona que te ama mucho te dice mi vida pues tú te sientes honrada te sientes honrado me quiere mucho eso es lo que tú dices me quiere mucho si me dice que yo soy su vida quiere decir que me quiere mucho y que soy muy importante para él pero es que lo que jesús dijo no fue eso jesús no dijo sois mi vida el único que le da la vida a él es el padre por eso en el mismo evangelio de juan dice yo vivo por el padre y dice en otro lugar en el capítulo décimo dice a mi nadie me quita la vida yo la doy a mi nadie me la quita y tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla jesús a nadie le dice tú eres mi vida no más bien lo que está diciendo es yo soy vuestra vida yo soy vuestra vida eso es lo que está diciendo y eso ya suena más extraño supongo que muchos de vosotros tenéis siempre sucede muchos de vosotros tenéis tenéis vuestras parejas y entonces ese es un experimento interesante quédate mirando a tu esposo y dile yo soy tu vida eso suena eso ya suena distinto ¿no? suena distinto yo soy tu vida lo mínimo que el hombre dice es bueno lo tiene claro o tal vez dirá bueno se lo está creyendo demasiado eso fue lo que dijo Jesús yo soy vuestra vida yo soy vuestra vida y cuando Jesús dice yo soy vuestra vida Jesús está diciendo sin mí no podéis hacer nada ¿suena familiar? claro está en el evangelio por eso te digo que esa interpretación sin quitar la otra que es la mayoritaria esa interpretación que estoy dando es plenamente bíblica plenamente bíblica lo escandaloso para la gente no es el problema del canibalismo no claro que no lo escandaloso para la gente es que este profeta me está diciendo que él es mi vida y ese es el momento en el que el mecánico deja de ser mecánico y empieza a ser piloto y ese es el momento realmente difícil para la gente porque ahora este este que se ha creído ese es el problema este que se ha creído me gustaba ese Jesús que me reparaba las llantas neumáticos gomas como lo llames me gustaba ese Jesús me gustaba ese Jesús que arreglaba mi coche pero no me decía lo que yo tenía que hacer luego el Jesús que me decía no se te olvide cambiar el aceite cuidado con aquella banda mira que los frenos ya están para repuesto ese también me gustaba ya está aconsejando pero bueno todavía sigo yo al volante todavía sigo yo mandando en mi vida en el momento en el que él me dice yo soy tu vida en ese momento Jesús está diciendo que que está diciendo Jesús lo que está diciendo es ahora el piloto soy yo y esa es la gran paradoja de Jesucristo que él que ha llegado a nuestra vida como el último el último de todos te acuerdas ese pasaje no el último de todos y el servidor de todos te acuerdas una frase que él dice a sus apóstoles les dice el que quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos el último de todos y el servidor de todos y el primero al que se aplica ese pasaje es al mismo Cristo que ha llegado a tu vida como el último de todos y el servidor de todos porque Cristo ha llegado como el último a tu vida porque muchas veces Cristo llegó a tu vida después de que probaste todo después de que probaste a ver si funciona con la lectura de las cartas después de que probaste a ver si con estos alimentos bioenergéticos magnéticos a ver si con esta meditación a ver si con estos mantras o sea que Jesús fue lo último en las vidas de muchos de nosotros Jesús fue lo último a lo que llegamos el llegó como lo último el último de todos y el servidor de todos pero dice Jesús el que quiera ser el primero que sea el último y sabes quien es el que quiere ser el primero si sabes no quien es el mismo el quiere ser el primero el quiere ser el primero y el quiere ser el primero por la razón que le dijo a Pilato yo para esto he venido al mundo para ser para ser que rey gracias a Dios respondieron un par de personas significa que estamos en una parroquia católica gloria a Dios yo para esto he venido al mundo para ser rey eso para ser rey he venido para ser rey y eso vale para Cristo no solamente con la fiesta preciosa que tenemos mañana eso es que es bella nuestra iglesia es bella no solo por la fiesta que tenemos mañana no es la declaración genérica un poco formal que el es rey y ya está no 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 es que quiere ser rey en tu vida y el rey quien es pues el rey es el que siendo último y servidor es también el primero es el señor o sea que él es al mismo tiempo el servidor y el señor él es el alfa y la omega él es el primero y el último te suena de algo apocalipsis capítulo 1 o sea si las claves están ahí no hay que buscarlas muy lejos están ahí apocalipsis 1 yo soy el alfa es la omega que los profesores de griego siempre le corrigen a uno no se dice omega se dice omega así como se dice omicron entonces yo soy el alfa y la omega pero como la omega va a ser muy difícil que digamos aquí entonces seguiremos diciendo la omega mal que le pese a los profesores de griego la omega entonces él es el alfa y la omega él es el primero y el último él es el principio y el fin y eso lo decimos también en una ceremonia bellísima que se llama la pascua gracias a Dios fíjate si ha venido gente gloria a Dios la pascua claro vigilia pascual que es lo que hace el que preside el sacerdote que preside que es lo que hace cierto te acuerdas sirio pascual Cristo ayer y hoy principio y fin de él es el tiempo y la eternidad él es el alfa y la omega él es el alfa y la omega entonces Cristo llega a nuestras vidas como el último y Cristo quiere en nuestras vidas ser el primero pero cuando Cristo quiere ser el primero muchos de los discípulos se marchan se van ahí fue cuando se fueron es decir el día que el mecánico no el mecánico el día que el mecánico dice mira hazte a un lado ese es el día ese es el día en que la gente dice hazte a un lado me voy a otro mecánico entonces hazte a un lado hazte a un lado que significa que ahora vas a manejar tú mi vida espérate espérate mantente en los términos mantente en tus límites pero el grave problema con Cristo es que Cristo ni sabe ni puede ni quiere mantenerse en sus límites el último límite que le pusieron a él fue un sepulcro nuevo con una piedra pesada y que hizo él con ese límite que le pusieron lo venció entonces nosotros queremos volver a meter a Cristo en la tumba nosotros queremos tener a Cristo controlado nosotros queremos tener a Cristo limitado y Cristo dice esa otra expresión se usa mucho aquí me encanta pues va a ser que no eso es lo que dice Cristo tú le dices a Cristo mira tú limítate limítate a ser el mecánico y Cristo te mira a los ojos y te dice con tono muy reconocible va a ser que no ese es Cristo ese es nuestro Señor Jesucristo entonces fíjate uno pasó de multitud a discípulo y uno llegó a discípulo y uno como discípulo ya hizo un camino un cierto camino pero pero resulta que ese discípulo un día le escucha decir al mecánico o sea tú piensa eso lo que es oírle decir al mecánico de toda la vida pásate al puesto de atrás hasta de copiloto te recibo pero no más pero ahora voy a manejar yo cuando Cristo dice dame el volante voy a manejar yo ese día entonces tú dices este que se ha creído y te vas o mejor dicho muchos se fueron muchos se fueron de hecho se fue una inmensa multitud la gran mayoría se fue ¿qué significa eso? que la gran mayoría querían solamente que él fuera el mecánico cuando yo te necesite te buscaré pero yo quiero seguir siendo el piloto de mi vida bueno ahora lo interesante es preguntarnos lo contrario ¿y por qué unos no se fueron? ¿por qué hubo unos que no se fueron? principalmente según sabemos los apóstoles cuando ya queda él con los apóstoles ¿qué actitud toma Cristo? la actitud de Cristo no es vayan vayan llámenlos llámenlos ¿cómo se va a ir? hombre si ya ya estábamos ganando fuerza ya esto tenía ya tenía cara ya esto tenía impulso Cristo no sale corriendo detrás de los que lo abandonan ese es un rasgo interesante si te quieres ir te vas Cristo no sale corriendo detrás de los que lo abandonan pero lo que más nos interesa en este momento es ¿qué es lo que hace que estos no se vayan? y uno quisiera tener una respuesta más bella pero así en el lenguaje crudo la razón por la que no se fueron es porque no tenían a dónde irse eso fue lo que dijo Pedro ¿te acuerdas? ¿qué fue lo que Pedro dijo? Señor a dónde iremos tú tienes palabras de vida eterna por eso te digo que el gran tema es la vida el gran tema es la vida ese tema el asunto aquel del canibalismo eso eso no va por ahí eso no va por ahí no es lo más importante en todo caso lo importante es el tema de la vida que esa palabra la famosa es la palabra una de las palabras fundamentales en el evangelio de Juan eso está clarísimo entonces ¿por qué no se fueron? y la respuesta primera la respuesta elemental es no se fueron porque no tenían a dónde irse entonces para quienes estáis tomando vuestros apuntes sugiero la siguiente frase solo se queda con Cristo el que no tiene a dónde más ir eso no suena muy piadoso eso no suena muy piadoso pero esa es una verdad inmensa es una verdad muy grande porque el que tiene a dónde irse se va o sea que la manera de quedarse con Cristo es no tener a dónde irse no tener a dónde irse todos los otros tenían a dónde irse claro que esa respuesta de inmediato nos lanza otra pregunta un momento un momento a ver Pedro Pedro sabía trabajar Pedro tenía salud para trabajar Pedro tenía liderazgo de hecho él era jefe de pescadores Pedro hubiera podido volver pues al mar ¿cierto? volver a Galilea y recuperar o conseguir la red y volver a empezar ¿qué significa entonces lo de no tener a dónde irse? debemos entenderlo sin duda a partir de la frase que sigue todo esto es Evangelio de Juan capítulo 6 debemos entenderlo a partir de la frase que sigue la frase que sigue es tú tienes palabras de vida eterna tú tienes palabras de vida eterna bueno ahí tenemos un problema y es ¿qué significa vida eterna? ahí tenemos ese problema porque evidentemente la razón por la que Pedro no tiene a dónde irse es porque ha gustado ha saboreado ha saboreado vida eterna y el que ha saboreado vida eterna ya no le sirve ninguna otra vida y por eso ya no tiene a dónde irse eso está interesante saborear vida eterna entonces otra sugerencia yo voy dando sugerencias así para el que quiera sugerencia esa frase también te sirve el que ha saboreado vida eterna ya no tiene a dónde irse eso fue lo que le pasó a Pedro cuando una cosa está demasiado sabrosa deliciosa como que no quieres tragarla tan rápido aquella pastilla amarga que te mandaron tú te la tomas con medio vaso de agua ya pasó cuanto más feo más pronto te la pasas pero aquello que es delicioso cierto como esos vinos generosos de solera que haces tú con ese vino tú lo saboreas lo paseas que bueno que bueno está y tienes que sentir el aroma y tienes que sentirlo en toda la lengua y si hay un deporte intelectual interesante es ver las descripciones que hacen de los vinos mira las mejores descripciones de los vinos no las busques más lejos están todas aquí en España a mí me encanta es un vino con aromas secos y robustos y un cierre espumoso yo digo de dónde o sea dónde estudió esa gente a mí que me diga o sea los que hacen esas descripciones dónde han estudiado tiene que haber yo te aseguro si buscas bien en internet debe haber algún curso donde enseñan a describir vinos porque yo no sé de dónde sacan esas descripciones bueno todo esto es para decir que cuando hay algo muy sabroso tú lo disfrutas lo saboreas lo saboreas y lo que le ha pasado a Pedro y la diferencia entre Pedro junto con los otros apóstoles y el resto de la gente que es que Pedro ha saboreado vida eterna bueno eso solo pospone un poquito el problema ahora hay que ver qué significa vida eterna es en estos casos donde ayuda un poquito volver al texto original volver al texto griego valerse uno de unos cuantos diccionarios concordancias estudios para ver qué es aquello de vida eterna no está tan fácil vida eterna la expresión griega es aiona aiona esa es la expresión que se utiliza para decir vida eterna y el el término aiona significa una vida sin eón ahora ya si se entendió todo claro no entendíamos pero al saber que es una vida sin eón ya queda claro bueno por qué una vida sin eón es una vida una vida que es deseable por qué vamos a tratar de explicarlo que el Espíritu Santo por eso hemos estado orando uno pide el Espíritu Santo para estos momentos para estos momentos uno pide el Espíritu Santo mira un eón es una palabra antiquísima un de sus raíces en el pensamiento antiguo de oriente un eón es toda una época toda una época esa es como la traducción más elemental de lo que es un eón una era una época como decir la era que se yo de los dinosaurios o como decir la época de la monarquía o como decir la época del capitalismo o la era del capitalismo claramente había una época en la que no había capitalismo y empezó el capitalismo esa es esa es un eón un eón es como una época y estar sin eón es estar más allá de toda época entonces en un lenguaje más sencillo una vida aiona una vida como la que ofrece Cristo es una vida más allá de todo límite es una vida plena y que supera todo límite plena con superación de todo límite porque la vida que nosotros tenemos más se parece a sobrevivir que a vivir el alimento que nosotros comemos más se parece a sobrevivir que a vivir por eso en ese mismo capítulo dice Jesús el que come de este pan vuelve a tener hambre vuelve a tener hambre lo que está diciendo Jesús es que el alimento material no soluciona el problema porque el alimento material lo que te permite es aplazar la muerte la salud que tú tienes aplaza la muerte el alimento que comes aplaza la muerte nosotros más que vivir estamos empujando continuamente a la muerte y la muerte nos está empujando a nosotros nosotros en condición natural más que vivir empujamos la muerte y en ese continuo ejercicio de empujar la muerte hay una victoria segura la de la muerte hay un momento en el que las fuerzas de tu organismo no dan más y entonces la muerte se abalanza sobre ti nosotros con nuestros alimentos con nuestros buenos hábitos si los tenemos nosotros con nuestro con la salud que disfrutamos la que Dios nos ha dado empujamos la muerte pero nosotros no sabemos lo que es tener vida nosotros sabemos cómo empujar la muerte no sabemos vivir eso ya se puso profundo Dios mío eso ya se puso profundo nosotros empujamos la muerte cuando cuando más se nota esto de que empujamos la muerte es cuando llegamos a las condiciones de fragilidad este servidor de ustedes que les habla tiene todavía a su padre vivo mi papá tiene 87 años mi papá vive pero claro los últimos dos o tres años especialmente ha sido realmente una batalla y yo miro la ciencia de los médicos y los cuidados de muchos especialmente de mis hermanos que son tan generosos y es la razón por la que yo puedo hacer misión porque ellos son demasiado generosos demasiado buenos entonces qué pasa que yo con mi papá sí que lo he visto he visto que que vivir es empujar la muerte entonces mira que le puede dar esto espérate vamos a hacer esto para que no él presenta espero que que no le moleste a él en primer lugar que lo diga aquí en público él presenta una severa deficiencia renal entonces qué hay que hacer qué hacemos para que la deficiencia renal no lo derrumbe y se muera qué hacemos pues vamos a hacer esto a ver diálisis cada tanto tiempo está presentando un problema de falta de producción de glóbulos rojos en la médula presenta anemia severa qué hacemos a ver qué hacemos con eso y empujamos la muerte la medicina la medicina es empujar la muerte pero ahí está siempre la muerte siempre está y la estás empujando y cada vez que comes le estás diciendo a la muerte por hoy no pudiste conmigo eso es comer comer es decirle a la muerte por hoy no pudiste conmigo si no pudiéramos comer por la razón que fuera pues entonces la muerte avanzaría y avanzaría hasta cobrarse otra presa entonces lo que nosotros llamamos vida no es vida es empujar la muerte es posponer la muerte lo que Cristo ha dado a sus discípulos es algo diferente es la experiencia de una vida sin época sin límite lo que Cristo ha comunicado es la experiencia de una vida plena más allá de todo límite eso es lo que Cristo ha dado a sus discípulos y cuando se ha experimentado esa vida esa vida que está más allá del límite devolverse es devolverse a que ese es el tema eso es lo que le sucede a Pedro el que ha probado una vida sin límite el que ha probado una vida plena el que ha probado a esa vida ya no puede devolverse ya no puede devolverse porque ya siente que devolverse no sería devolverse a vivir sino devolverse a morir ya siente que no puede ahondemos otro poquito otro poquito en esto de la vida eterna porque la mayor parte de la gente se imagina que vida eterna es una vida larga que dura y dura y dura y dura la vida ayona la vida eterna no es simplemente una vida que se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga no Cristo no se refiere a una vida que se prolonga indefinidamente es una vida que supera que vence el tiempo no que convive con el tiempo no que se que hace alianza con el tiempo sino que vence al tiempo esa es la vida ayona esa es la vida eterna y eso es lo que ha experimentado Pedro y que fue lo que Cristo dijo que fue lo que Cristo dijo aquella gente dijo yo soy vuestra vida y que es lo que Pedro le está diciendo es que tu eres mi vida eso es lo que Pedro le está diciendo es que sin ti la vida se vuelve a empujar la muerte otra frase por ahí para todos los carteles que vas a hacer luego y poner allá en tu casa sin Cristo la vida se vuelve a empujar la muerte a mi esa frase me gusta yo no se sin Cristo la vida se vuelve a empujar la muerte y el día que te cansas de empujar te dejas derrumbar y que es dejarse derrumbar eutanasia que es dejarse derrumbar pues entonces me mato eso es dejarse derrumbar sin Cristo la vida se vuelve a empujar la muerte y Pedro ya no está dispuesto a eso porque Pedro ha experimentado el sabor ¿cuál sabor? pues el sabor de la vida eterna ha experimentado ese sabor y cuando se ha experimentado esa vida pues uno sabe uno tiene la certeza uno lo sabe plenamente plenamente ya no me puedo devolver ya no me puedo devolver sin él no vivo sin Cristo no vivo usted ha oído una frase que dice para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia tanta es la victoria de Cristo que ni siquiera la muerte ya preocupa ¿por qué? porque la vida más allá de todo eón la vida más allá de todo límite la vida más allá de toda época es una vida que ya no teme la muerte o sea la muerte lo único que puede hacer es abrirme la puerta para la vida que no acaba eso es lo único que puede hacer la muerte conmigo no puede hacer nada más segunda carta de Timoteo dice el apóstol San Pablo yo estoy a punto de disolverme que modo dramático de describir la muerte mi vida está a punto de disolverse yo estoy a punto de disolverme el tiempo de la disolución está cerca pero me espera la corona es decir él sabe que hay una puerta se llama muerte paso esa puerta y entro en el triunfo perfecto en el triunfo en el triunfo inconmensurable de Jesús entonces ¿cómo es la cosa? ¿cómo es la cosa? a ver primero yo experimenté que Cristo me sanaba o sea me reparaba el coche acuérdate esto se llama el mecánico y el piloto entonces Cristo me sana experimenté sanación de Cristo poder de Cristo segundo ¿cuál era lo segundo? empecé a escuchar empecé a escuchar a Cristo y cuando estoy escuchando a Cristo seguramente hay un momento en el que puedo tener la experiencia de la vida plena y cuando se llega a la experiencia de la vida plena sucede algo maravilloso ya no hay vuelta atrás entonces lo primero lo llamábamos nivel multitud nivel multitud en el nivel multitud es un nivel multiplicación de panes nivel milagro para todo el mundo ese nivel nos encanta segundo nivel discípulo ese es el que ya escucha y tal y aprende y todo eso está muy bien ese después de pasar por ese nivel de discípulo llega a otro nivel vamos a ver qué nombre le damos a ese otro nivel ese nivel realmente en latín ese nivel se llama expertus la palabra expertus quiere decir el que ha tenido la experiencia eso es lo que significa expertus entonces vamos a llamar a ese el nivel experto pero acordándonos de lo que quiere decir la palabra en latín expertus expertus un por ejemplo en latín quiere decir el que ha experimentado algo entonces los niveles son nivel multitud nivel discípulo y el siguiente se llama nivel nivel experto pero ya sabemos que experto lo que quiere decir es el que ha tenido la experiencia la experiencia de una vida plena y esa experiencia de vida plena nosotros también la hemos tenido y yo creo que muchos sí muchos y probablemente todos los aquí presentes o una gran mayoría mira cuando yo escucho una persona que describe por ejemplo la manera como llegó al señor la manera como dios le concedió que se yo un don de lenguas la primera vez que tuvo un descanso en el espíritu la primera vez que sentiste que llorabas de pura alegría esos esos toques del espíritu ya son un poco experiencia de una vida plena experiencia de una vida aiona experiencia de una vida más allá de todo eón y es una de las razones por las que amo profundamente esta bendita renovación carismática por eso porque la vida cambia cuando tú tienes esa clase de experiencia entonces a esto lo llamamos nivel experto pero nivel experto que significa el que ha tenido la experiencia experiencia de qué experiencia de de vida plena alguien dijo experiencia de cristo porque no me gusta exactamente me parece insuficiente esa sabes por qué porque el que ha sido multitud también tiene una experiencia de cristo pero experimenta cristo como mecánico el que le ha oído predicar tiene experiencia de cristo pero ha tenido experiencia de cristo como qué como maestro como el que me da las recomendaciones como el que tiene una propuesta para la sociedad este es el que tiene experiencia de vida experiencia de una vida sin límites de una vida plena esa experiencia de vida plena tiene una característica que es imposible de falsificar es imposible de negar y esa característica es ya ni sé ni quiero ni puedo devolverme ni sé ni quiero ni puedo devolverme tres niveles nivel multitud nivel discípulo nivel experto y ya no esto sigue esto sigue esto sigue te voy a contar por qué porque es que después del nivel experto vamos a encontrar otro nivel y ese otro nivel es el nivel en el que uno empieza a amar a la iglesia porque si lo examinas bien en el nivel multitud realmente lo que interesa es mi vida según la comparación que utilizamos mi coche eso es lo que interesa que mi coche no marcha y que ya este me lo arreglo y que ya está arreglado y que ya está listo en el nivel discípulo yo quisiera poder decir algo diferente pero no puedo en el nivel discípulo seguimos en las mismas en el nivel discípulo también sigue el protagonismo en mi vida sigo en mi coche el nivel experto ya suena un poco más el nivel experto es él es mi vida he experimentado vida plena ya no me quiero devolver ya le digo a él está bien tú eres mi piloto que le hace falta a toda esa historia que estamos describiendo pues le faltan los otros faltan los hermanos falta la comunidad porque es que encontrarse con Cristo tener experiencia de su palabra tener experiencia de su amor tener experiencia de su poder es absolutamente deleitable pero donde queda la comunidad ahí donde quedan los hermanos todavía no han aparecido como vive el prójimo como vive su relación con el prójimo el que está en nivel multitud bueno no sé si esa expresión sí sí se entiende seguro que sí el prójimo es bulto es un bulto entonces estamos muchos y dentro de esos muchos pues hay bultos gente que aprieta este que se ha creído oiga oiga que respete hombre que respete es bulto que me presiona me estorba que a veces incluso me obstaculiza el nivel bulto ahora estamos hablando del prójimo el prójimo tiene nivel bulto cuando estamos en multitud cierto a ver multitud discípulo que seguía experto no se me desconcentre por favor no se me vaya a desconcentrar porque esto esto aquí es máxima concentración por favor nivel multitud nivel discípulo nivel experto ahora vamos aquí en la otra columna si estás viendo aquí nuestro cuadro no esto aquí es audiovisual no aquí es entonces nivel multitud nivel discípulo nivel experto ahora vamos con el prójimo que pasa con el prójimo cuando yo estoy en el nivel multitud mi prójimo que es para mi es un bulto es un bulto a veces el bulto apaga el móvil y a veces no pero es básicamente un bulto el bulto a veces ayuda y el bulto a veces estorba el pasaje donde mejor se ve que el bulto a veces ayuda y a veces estorba es aquel famoso pasaje del ciego de donde era Jericó era no ciego de Jericó observa que ese pasaje es muy interesante porque porque este ciego se dio cuenta que por ahí pasaba Jesús porque se dio cuenta por la multitud multitud de que de bultos claro la multitud de bultos cantidad de gente caminando oye oye que es eso que es eso nadie le responde oiga 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 que quiere que quiere que es eso que es eso Jesús Jesús que pasa el de Nazaret si 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 Jesús que pasa en Nazaret bueno adiós 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 que me deja o sea el bulto me sirve para ubicar a Jesús pero luego cuando este empieza a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí los otros bultos que le dicen tú cállate cállate tú con tus monedas tú con tu con tu calle con tu calle cállate no y ya está o sea que en el nivel multitud del prójimo que es es un bulto y que procuro que simplemente que es lo único que le pido al bulto que no estorbe como dice una amiga mía con la que he estado varias veces precisamente en coche con la que he estado como dice una amiga mía alguien que le ayude ahí por favor ayúdale entonces mira dice la amiga mía tienen derecho a salir a la calle pero no tienen derecho a estorbar entonces en el nivel multitud en el nivel multitud el prójimo es un bulto cuando ya se pasa al nivel discípulo que es el prójimo que es si yo soy un discípulo pues el prójimo es un compañero es un compañero de camino ya está como uno tiene compañeros en el cole dicen aquí como tienes compañeros en la universidad como tienes compañeros en el trabajo ahí está ¿qué pasa cuando se llega a ese otro nivel al nivel experto? ¿qué pasa cuando se llega al nivel experto? ¿será que ya hay un encuentro nuevo con mi prójimo? ¿mi prójimo pasa a ser algo distinto en el momento en el que yo soy experto? ¿en ese momento ya se puede hablar de un nivel diferente de relación con el prójimo? pues vayámonos a la palabra de Dios que es la que nos puede ilustrar miremos si después de que Pedro y presumiblemente los otros porque los otros también habían tenido esa experiencia y los otros también se quedaron miremos si la relación entre ellos cambia o mejora si llegan a tratarse más que como compañeros y créeme yo quisiera que la respuesta fuera así pero si tú miras la palabra de Dios la respuesta es no y esto esto duele esto duele porque estamos diciendo que son personas que ya tienen una experiencia del amor de Dios son personas que ya tienen experiencia de una vida plena son personas que ya tienen el gozo de saber que están con Cristo y no quieren separarse de Cristo pero todavía todavía el prójimo es simplemente un compañero lo lamento nuestro esquema queda así lo lamento nuestro esquema solo se puede apoyar en la palabra de Dios y la palabra de Dios no nos dice que después de Juan capítulo 6 las cosas hayan cambiado radicalmente no cambiaron siguieron siendo simplemente compañeros simplemente compañeros compañeros que aprenden juntos que trabajan juntos porque habían salido a misiones te acuerdas que los envió de dos en dos y todo aquello no iban a misiones ojo con eso ah iban a misiones oían al mismo Cristo tenían experiencia del amor de Dios y todavía no eran verdaderos hermanos ese nivel el nivel hermanos todavía no se ha llegado pero para que no quede tan terrible nuestro cuadro porque estamos haciendo un cuadro multitud discípulo experto por aquí va bulto ay que duro que se oye no bulto después de bulto compañero mira seamos caritativos con ellos que hacían lo que podían tratemos de buscar otra palabra porque no vamos a dejarlo solo en compañero bueno me transo por otra palabra pero tiene que ser bíblica porque es que estamos siguiendo la palabra de Dios la palabra más cercana que encontramos es sarmiento los sarmientos de la viña las ramas aquellas de la viña yo soy la vid y vosotros sois los los sarmientos entonces descubrirse sarmiento es descubrir que tú te alimentas del mismo Cristo que yo hasta ahí se llega en el nivel como se llama ese nivel experto esta gente aquí me está cayendo muy bien porque son los que me están respondiendo entonces mira el cuadro va bien nuestro cuadro va bien hermanos nuestro cuadro va bien pero la charla se va terminando que pesar se va terminando la charla pero estamos logrando nuestro objetivo porque es que parte del objetivo es que nos demos cuenta que uno puede tener una vida cristiana intensa y con gran experiencia de Dios y todavía no ha descubierto al hermano y el que no ha descubierto al hermano no ha descubierto a la iglesia escriba esa frase que le conviene el que no ha descubierto al hermano no ha descubierto a la iglesia y el que no ha descubierto al hermano solo ve a la iglesia como una institución que tiene unos personajes llamados papa cardenales obispos probostes arciprestes lo que sea el que no ha descubierto al hermano no ha descubierto a la iglesia la iglesia será solamente una institución humana simplemente una organización así como para muchas diligencias en nuestros países tienes que ir a una notaría para muchas personas la iglesia es una notaría voy allá saco un papel me ponen un sello resuelto el problema voy allá celebro una boda pago lo que tengo que pagar me voy a la recepción vivo mi vida para mucha gente la iglesia es eso uno solo empieza a descubrir la iglesia cuando uno empieza a descubrir lo que significa ser hermanos pero para descubrir que soy hermano primero tengo que descubrir que soy hijo fue la revolución francesa la que se inventó ese exabrupto de hablar de fraternidad quitando la filiación esa fue la revolución francesa la revolución francesa pues tenía su lema lema que luego utiliza todo el mundo la fraternité y la fraternité la fraternidad que es si se lo preguntas si realmente lo aprietas si lo apuras el revolucionario francés no tiene idea de que es la fraternidad la fraternidad es simplemente estamos peleando por lo mismo la verdadera fraternidad supone que hay filiación entonces ya te imaginarás cual es la siguiente palabra que sigue multitud después viene que era discípulo después viene que experto pero viene otra palabra que es con la que empieza nuestra siguiente predicación como dicen en la tele no te pierdas el próximo capítulo porque el siguiente capítulo va a ser lo que viene después pero ya te imaginarás que es lo que viene lo que viene en esta línea es por ahí lo van a decir hijo hijo cuando yo empiezo a descubrirme no simplemente experto porque he tenido una gran experiencia sino que empiezo a sentirme hijo y dice romanos capítulo 8 estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el espíritu de Dios cuando empiezo a descubrirme hijo entonces en la otra columna que palabra me va a aparecer hermano y cuando empiezo a descubrir al hermano empiezo a descubrir a la iglesia esa es la secuencia entonces repasamos y cerramos porque ya veo gente poniéndose de pie y con cara de que todo muy bien padre pero pero acuérdese entonces vamos a resumir todo empieza con un mecánico cierto por ahí empezamos el mecánico que es el que hace algo por mi pero este mecánico quiere ser piloto y yo a no dejarle y yo a no dejarle pero el quiere ser el piloto y descubrir que significa realmente ser piloto entonces es descubrir que significa llegar a ese ser hijo que es donde vamos la próxima vez pero hay otras palabras que nos van a servir ahí por ejemplo hay una palabra importantísima que es la palabra esposa que es la propia de la iglesia y el ser miembro de Cristo en fin hay otras palabras que vamos a necesitar pero la secuencia básica tiene esas cuatro palabras uno empieza haciendo multitud luego cuando va oyendo y va oyendo y poniendo cuidado uno se llama discípulo cuando va teniendo experiencias de vida plena entonces uno es un experto experto que quiere decir que ha tenido la experiencia y entonces cuando uno es multitud los demás que son pues una cantidad de bultos no se aquí ha llegado una cantidad de gente a saber de donde vendrá ese no se le veo una cara un poco rara pero tú sabes que hoy en día llega lo que sea entonces ahí está ese y ahí llegó otra señora no se entonces son los bultos después son compañeros ya nos reconocemos ya nos saludamos después somos sarmientos sarmientos es cuando tú empiezas a descubrir que la otra persona realmente Dios ha hecho algo grande en esa persona y esa persona requiere de Cristo en ese momento ya es sarmiento para ti pero hay que ir más allá y Dios lo ha de conceder gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.